¡Corre, Leon! ¡Se está derrumbando todo! ¡Corre, Leon! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Cuidado Gracias por ver el video Espera Elena, necesito ¿Todo bien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De acuerdo ¡Prepárate ¡Prepárate! ¡Papárate! 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 Gracias por ver el video. ¡Prepárate! ¡Así llega! ¡Apunta a la dinamita! ¡Apunta a la dinamita! ¡Apunta a la dinamita! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Está esterilizando la zona! ¡Y destruyendo las pruebas! ¿Cómo? Gracias a Dios, estás vivo. ¿Dónde estás, Simons? Tras hablar con vosotros se ha ido. Muy deprisa. ¡Mierda! ¿A dónde ha ido? Mientras salía, hablaba con alguien por teléfono. No parecía muy contento. ¿Algún modo de averiguar a dónde ha ido? Es igual. Lo tengo controlado. Va de camino al aeropuerto donde lo espera su jet privado para volar a China. ¿China? Sí. Echad un vistazo. ¿Qué ha pasado? Otro atentado bioterrorista. La BSA ha confirmado que es el mismo virus que usaron en Europa del Este hace seis meses. El virus C. ¿Virus C? Hemos visto capullos como esos aquí. Hay que parar a Simons y arrestarlo cuanto antes. No tenemos pruebas. Y ahora mismo, vosotros dos, sois los principales sospechosos. No. Oye, Hannigan. Necesito que finjas nuestra muerte. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto. Pero pronto descubrirán la verdad. ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a China. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No habría detenido a Simons. Además, has empezado a caerme bien. ¡Helena! ¡Helena! Supongo que esa cosa no podrá pilotar el avión. ¡Helena! 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 ¡Vamos! Hemos llegado a tiempo ¡Mierda! ¡Te está soltando ese gas! ¡Desagámonos de eso! ¡Por la escotilla! ¡No! 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 ¡Ahí está Armando! ¡No! 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 ¡Ahí está el mando! 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 ¡Ah! ¡Ahí está el mando! ¡Ah!